Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vamos a ver la energía que viene a tu vida, Aries. Es una lectura que nos aplica en Sol, en Luna, en Ascendente y Venus en Aries. Vamos a ver, Aries, ¿qué energía es la que viene a tu vida en estos días? ¿Vale? Se ha caído esta carta, la carta de hacia el mar, que dice déjate fluir, déjate fluir por las energías que se están moviendo, Aries. Porque son energías como que te quieren llevar hacia algún lugar en concreto, ¿bien? Feliz, feliz. ¡Guau! El destino totalmente, Aries. Déjate fluir, ¿vale? Porque hay algo muy bueno que tiene que llegar para ti. Aquí tienes la carta feliz, feliz, algo que te haría súper, súper cambio en tu vida, pero no puedes retener, no puedes, digamos, no puedes obstaculizar esas energías que están fluyendo porque son parte de tu ser superior, el destino mismo, el que te está haciendo llegar todo eso. Vamos a ver lo que es, me llama muchísimo la atención, las tres cartas que han salido, sobre todo estas dos. Vamos a ver, Aries, ¿a qué punto de tu vida te quieren llevar esas energías? ¿Cuáles son las energías que se están moviendo? Bueno, siento que puede haber para muchos, Aries, un final, un final en vuestra vida, ¿vale? Es lo que yo estoy canalizando ahora mismo. Pero tal vez algunos, tal vez estáis reteniendo ese final, ¿no? Es como, estáis diciendo, no, no quiero, no quiero terminar con esto, pero es que debes hacerlo, Aries. Bueno, vamos a ver, Aries, ¿qué energías son? ¿A dónde te quieren llevar? ¿A qué punto de tu vida? Tienes la carta del emperador. La carta del emperador habla como de emprender algo importante. Sota de bastos, caballo de oros. Hay alguna situación en tu vida, Aries, donde tú te encuentras ahora mismo como encerrado, ¿vale? Tenemos la carta del mundo, pero la tenemos en posición trasera. Aquí hay una serpiente. Entonces hay algo o alguien en tu vida, Aries, que te está haciendo como encerrarte, ¿bien? Vale, vamos a ver exactamente qué es. Hay un lazo con una persona, Aries. Y siento que es un lazo, de verdad, que es muy necesario soltar, ¿eh? Por eso yo sentía como un final, el destino quería que tú tuvieras un final con alguien, pero no porque el destino quiera, sino porque es lo mejor para ti. Porque esa situación siento que te está llevando al caos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchos Aries, puede ser que os sintáis atados a esa persona. Vale, ahora bien, en otros casos de Aries, no siento que sea una persona, pero sí puede ser un trabajo, por ejemplo, o un lugar incluso. ¿Vale? Es como que termina una etapa en tu vida, pero tú la estás reteniendo. Entonces, esa lectura es para que tú te des cuenta de lo que el destino quiere traerte a tu vida nuevo, pero para ello tienes que soltar antes, ¿no? O sea, algo se tiene que ir. Algo tiene que quedar ya atrás, en un pasado. ¿Bien? Vamos a ver primero con más claridad qué es, de qué trata, y vemos luego a dónde te quiere llevar el destino. Vamos a ver, Aries, qué es lo que tú debes soltar primero en tu vida. Tenemos la carta de las de copas. Puede hablar de un sitio, un lugar, y también puede hablar de una relación afectiva con alguien. Es una lucha constante, ¿eh, Aries? Sí, para muchos de vosotros trata de una persona, ¿vale? ¡Guau! Donde tú tienes que darte cuenta y ver con claridad algo. ¿Vale? O sea, siento que también, fíjate la carta de la estrella, que puede hablar también del destino, ¿no? O sea, siento que realmente las energías que están fluyendo, porque la carta de la estrella habla de eso, ¿no? Energías que fluyen. Fíjate que tiene ahí dos cántaros con agua, ¿no? Las energías que están fluyendo, Aries, son para que tú abras los ojos, para que veas una realidad, algo que tú no estás viendo hasta ahora, ¿vale? Por lo cual vendría este cambio de ciclo. Alguien está tapándote algo, alguien puede estar ocultándote cierta verdad, Aries, ¿vale? Para muchos de vosotros, esta persona puede ser familia, ¿vale? Tal vez para otros es pareja, pero para muchos es familia, ¿bien? Dicen, es una persona que está ocultándote algo. ¿Hay algún asunto que pueda ser económico? ¡Guau! Me vuelven a presentar una casa, una vivienda, ¿vale? He dicho antes con el A de Copacén. Puede ser un sitio físico. Sí, me muestran una vivienda ahora mismo, Aries. A ver, muchos Aries, si trata de temas familia y hay mezclado una vivienda, puede ser una herencia. En otros casos de Aries, los que sea pareja, tema sentimental, por ejemplo, ¿vale? Dicen, esa persona te está ocultando muchas cosas. Esa persona puede haber estado con otra persona o estar con otra persona ahora mismo, ¿vale? Y también hay algún asunto económico que esta persona ha ocultado a ti. Te ha ocultado, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tú te vas a dar cuenta. Vas a abrir los ojos. Hazle caso a las energías, porque son precisamente para que tú veas esta verdad. ¿Vale? Es una verdad que queda ahí oculta. Yo sé que... A ver, yo sé que tú has descubierto muchas cosas de esta persona porque lo que yo canalizo ahora mismo es tu energía, ¿vale? Yo es que me pasa eso, ¿no? Empiezo con las cartas, pero me vienen como muchas, muchas imágenes a la mente. Me vienen como muchas, muchas sensaciones. Y lo que yo estoy sintiendo ahora mismo en ti es que tú llevas descubriendo cosas de esta persona, muchas cosas durante un tiempo. Pero aún, aún te falta esta verdad, Aries. Aún te falta esto por saber, ¿vale? Entonces, quieren abrirte los ojos, ¿bien? Vale. Es una persona que tú tendrías que dejar atrás. ¿Bien? Y vamos a ver ahora a dónde te quieren dirigir. Porque, dice, lo que viene después, Aries, sin duda, va a ser muchísimo mejor, ¿eh? Vamos a ver si tú vas a romper con esa situación ya y con esa persona, ¿eh? Viene muchos Aries, dicen, os vais a cruzar con lo que es una llama o alma gemela. O sea, el destino te cruzará con una persona después que será una alma o llama gemela para ti, ¿vale? Que tú lo vas a sentir así porque la conexión que hay va a ser súper fuerte. Eso va a ser como un cambio de vida por completo para ti, Aries. Terminar con esa persona. Aparece el signo de escorpio muy marcado con la carta de la muerte y el rey de copas, ¿vale? Eso será un cambio. Fíjate que estás perdiendo energía con esa persona. Si es un trabajo para muchos de vosotros o es tema familia, también estáis perdiendo mucho dinero con esa persona, ¿eh? O sea, el engaño, sobre todo, parece económico, ¿no? Ya llega el momento, Aries, que a ti esto no te duela para nada. Bien, la persona que llega a ti, Aries, va a ser una persona completamente diferente. Fijaos que aquí tenemos la carta de las de copas, ahora la enseño bien. Y tenemos aquí alguien que llega en un caballo. Espero que lo veáis bien. Aquí aparece alguien que llega en un caballo. Eso es un inicio en el amor para ti. Tal vez, incluso, no descarto que en muchos casos esta persona haya llegado ya a tu vida. Tú hayas sentido esa conexión que te hablo con esa persona, ¿vale? Pero tienes esta otra relación y tienes que soltarla. Te van a abrir los ojos bien, Aries. Son unos días donde tú te vas a enfrentar, dicen, a ver una realidad que antes no habías visto, que sí, ya te digo, has descubierto muchas cosas, pero hay algo más. Y eso, dicen, va a ser contundente. Así que prepárate, Aries, prepárate porque las señales son fuertes. Aquí os dejo con la lectura. Nos vemos. Chao.